Easy Dog Hunt 3D con RTX en 60 segundos Primero hacemos el escenario con un suelo de tierra realista, dos líneas de césped y un arbolito a la izquierda Le cambiamos el cielo y lo hacemos más bonito usando un volumen de posprocesado Y ya teniendo el escenario, hice una mira con la que el jugador puede apuntar con el mouse Y también hice un escopeta que apuntará a donde esté la mira Y también puede disparar bien piola con un efecto de fueguito Luego descargamos un modelo realista de un pato y le ponemos una animación de volar y de morir Hacemos que el pato vuele por toda la pantalla y si le disparamos, este caerá al suelo Ahora hagamos al perrito que reacciona cuando logras cacer un pato O cuando lo dejas escapar haciendo que se ría de ti en toda tu cara Aunque el juego es muy fácil, así que hagamos que solamente puedas disparar 3 balas por pato Y hacemos que el gameplay sea por rondas de 10 patos para poder conseguir el puntaje máximo Luego le hacemos un menú principal y listo, Dog Hunt con RTX, descárguelo ya, sígueme